Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy vamos a hacer una maravillosa review del Hilefire Droid, esta maravillosa nave de los separatistas que... pues tiene un montón de cositas de las que vamos a hablar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dar un bar de datos sobre la nave antes del propio análisis. En primer lugar, el nombre de la nave es Hilefire Droid, o sea, droide granizo, porque Hilefire en inglés es de granizo. Tengo entendido que también tiene como más traducciones, ¿vale? Debería ser como lanzacohetes o algo así, porque literalmente la misión principal de este droide era lanzar cohetes. Luego, este droide, ¿vale? El concepto de droide como tal, o de... no sé cómo llamarlo, ¿sí? Droide. La primera vez que lo vimos fue en 2002, en el ataque de los clones, porque aparece en la película, de color, pues, como todos los droides del momento, pues, más bien marrón. Hostia, no se acaba de disparar. Esto va a ser bastante común en el vídeo, ¿eh? Porque tienen muchos misiles, como veis, y se disparan solos. Concretamente, de esta nave hay varias ediciones, ¿vale? Incluso, eh... de la serie de Clone Wars también tienen varias ediciones, o sea, es algo bastante curioso. Pero bueno, vamos a ir comentando cositas. Esta nave, pues, la primera vez que salió fue con la película de... del ataque de los clones, tiene varias ediciones también. Eh... pero, en concreto, de la que vamos a hablar es la edición de 2008, que es esta que estáis viendo, que salió con la serie de Clone Wars. Bueno, con la película también. En este caso, exactamente esta nave que estáis viendo, eh... pertenece a un pack que también traía al General Grievous, que por eso lo tengo aquí en un primer término, ¿vale? Porque estaba también la edición sin el General Grievous, tengo entendido, ¿vale? No estoy seguro. Pero bueno... eh... curiosidades de la nave. Bueno, pues la nave, hasta donde sé, más o menos, creo que es la misma en todas sus ediciones. En el sentido de que... esta nave creo que es la misma que salió en 2002, es la misma que salió un poco más tarde con otra edición de Clone Wars, ¿vale? Lo único que cambia es el color, pero creo que el molde es exactamente el mismo. No estoy seguro, no lo puedo asegurar 100%, pero es lo que creo. Siempre lo podéis confirmar en los comentarios, os lo agradezco. Luego, como curiosidades, también existe esta nave que salió un poco después, ¿vale? Que se llama Radio Control Hyperdroid, que efectivamente, como dice el nombre, podéis controlarla, o podíais controlarla mediante un... bueno, tenía como una batería en la cual las ruedas se movían de verdad y podéis controlarla, pues eso, con un mandito. Y tengo entendido que también disparaba. Traía un clon bastante guay y lo único que... la única diferencia con la... bueno, aparte de todo lo obvio, la diferencia es que como que era más gruesa toda la nave. O sea, las ruedas, por ejemplo, eran el doble de grandes que estas. Además, el droide de por sí, creo que sí, era más o menos parecido. Y nada, pues... creo que esa ha sido la última edición de este droide, ¿vale? Esa es la de Radio Control. Y nada, pues la nave de por sí, ¿qué nos trae? Vale, pues cuando tú abres la caja, lo primero que te encuentras son las dos ruedas que están bien acolchadas, ¿vale? Que vienen separadas. Luego nos viene la parte del centro, que viene siendo, pues, vamos a decir, la cabeza del droide. Y separado también tenemos los misiles, ¿vale? Los packs de misiles. Que, pues estos misiles, ¿vale? Vienen exactamente 32, divididos en dos secciones de 16. Y, para que lo sepáis, bueno, ahora os lo mostraréis igualmente, pues... Solo se pueden disparar la mitad de cada, vamos a decir, escuadra, ¿vale? La otra mitad es como de reserva. Yo, la verdad, es que me he esmerado mucho en guardarlos todos, porque me gusta tener todos los complementos que traen las naves, o todo lo de Star Wars, básicamente. Ha costado, pero aquí está, ¿eh? Porque se está disparando cada dos por tres. Aquí tenemos una vista lateral de las ruedas, ¿vale? Pues esto es lo que se vería. Tengo que decir que esta nave, pues, bueno, no es la mejor del mundo a nivel que se muevan las ruedas. O sea, a veces se traban algunas y no caminan. Pero, bueno, si la mueves espacito, más o menos, sí que funciona. Pero para largas distancias, pues está claro que no. Luego, pues esto es un poco la visión que tendremos también de los misiles, ¿vale? La forma de disparar es como dándoles hacia abajo a cada una de estas cosas, ¿no? Vale, pues los misiles, ¿qué deciros? Solo se pueden disparar estos cuatro de aquí y los cuatro inferiores. O sea, lo que viene siendo estos ocho. Estos de aquí abajo, ¿vale? Esto, esto, todos estos, no se disparan. Esos son como de reserva, para lo que sepáis. Y lo mismo con el otro lado, ¿no? En plan, estos cuatro, perdón, estos ocho de aquí no se disparan y estos sí. O sea, los más alejados del droide son los que se disparan, de esas dos filas. Yo, personalmente, esta nave, pues ahora la tengo bien montada, pero cuando la tengo almacenada, yo le quito los misiles, ¿vale? Se lo puede quitar todo este pack. Porque si no, se están disparando solos todo el rato. O sea, evidentemente, pues es un juguete. Y pasa lo que pasa. ¿Cómo funciona el sistema de disparo? Pues mediante un resorte. O sea, están encajados ahí que desde que le toques un poco detrás, ¿no? Por esta zona, si lo tocas, pues sale disparado cada misil. De hecho, vamos a hacer la prueba. Bueno, ya veis, es un poco de aquella manera. Hasta es un muelle, pues muy chiquitito. Tampoco tiene mucha fuerza. Pero, bueno, esto es lo que haría a grandes rasgos. Más cositas de la nave, pues nos trae también un cañón principal, ¿vale? Porque, bueno, más bien secundario, diría yo. Que es esto de aquí. Que, como podéis ver, se puede mover, ¿vale? Teóricamente gira 360 grados. Ahora mismo no puede porque tiene las ruedas ya por medio. Bueno, sí puede, pero a lo mejor no pudo yo con mi mano. Esto no dispara nada, no hace nada en la vida real. Pero sí que lo podéis, pues eso, hacer esto, apuntar, lo que queráis. Bastante interesante. Y luego, pues nada, aquí nos viene como la cabina. Bueno, no es una cabina, o sea, es lo que viene siendo la inteligencia del propio droide. Que, a diferencia de otros tanques de los separatistas, este no está tripulado. O sea, directamente este es el droide entero. Como sabéis, el Humming Spider Droid, por ejemplo, sí le podéis meter un droide dentro, de juguete. Pero se supone que el real no iba tripulado, sino que es el propio droide. Tengo entendido, vamos. Son, no sé, curiosidades, ¿no? De la inteligencia artificial de Star Wars. Pues lo dicho, os recuerdo, la edición que estáis viendo es la de Clone Wars, o sea, de 2008. Pero esta figura también existe en otros colores, aunque son de otras ediciones. Por ejemplo, cuando salió La Venganza de los Sith, salió un droide, pues que era igual. Pero, de hecho, era azul también. Pero era como un azul un poco más apagado y tenía un par de detalles como de otros, bueno, rojos por los dados y tal. Anteriormente a eso, con la salida del ataque de los clones también salió este droide, pero como comentaba, era con el color marrón propio de los droides de Geonosis. También, como curiosidad, esa nave nos traía estos misiles de color rojo, como si estuvieran hechos de fuego, ¿no? Aquí, pues han optado por este color, supongo que por algo estético. Pero, pues efectivamente, si eran de fuego, pues deberían haber sido de otro color. Porque, de hecho, en la película eran como rosas o algo así. Y bastante fuertes, por lo que se veía, ¿no? Porque reventaban a TTS como si nada. Y luego tengo entendido que hay una de estos droides que es como de color verde, pero no sé hasta qué punto se vendió en todo el mundo. O fue en algún lugar localizado. No sé. Esto sí que no me atrevo a decirlo porque no sé, no tengo ni idea. Como curiosidades, esta nave existe también, solo en los juguetes o en el merchandising de Star Wars, un pack de cuatro clones que se llama Andy Halford Droid Squad. Que, de hecho, yo lo tengo y está bastante guay. Son clones que nunca aparecieron en ninguna película ni nada de nada, ni siquiera en la serie. Pero ya se han hecho este pack que estáis viendo. Que, de hecho, os lo he puesto en un par de vídeos en el comienzo. Y me pareció curioso, de verdad. O sea, es como un escuadrón solo hecho para reventar ese tipo de naves. Y son esos cuatro clones. Otra curiosidad de esta nave es que físicamente nunca aparece en la serie de Clone Wars. Y si aparece, pues quizás sea de fondo, pero muy fondo, 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 que ni te das cuenta. Pero me parece que no. Y mira que me he visto esa serie muchas veces. Entonces me parece curioso que hayan sacado esta figura, o este a nave, con la categoría de esta serie, cuando no aparece. Porque hasta donde yo sé, solo aparece en la película del ataque de los clones. Y bueno, puede que en muchos cómics, obviamente. Pero no se me pareció curioso, cuanto menos. Y bueno, pues así es como se ve si los misiles, que de hecho, pues es gracioso, ¿no? Porque literalmente este droide sin esos misiles no es nada. Solo tendría el arma esta secundaria. Y no sé, parece que le falta algo, ¿no? Efectivamente, aparte de que estamos acostumbrados de ello. Pero como de diseño, tan solo, parece que le falta algo. O sea, no sé. Bastante curioso. Yo, si hubiera sido el diseñador de la nave, hubiera hecho que quizá el ojo disparara, igual que el homing spotted droid. Pero bueno, quizás sería plagiar un poco lo que ya hacía la otra nave. Como curiosidad también, esta nave se puede pilotar en el Battlefront 1 y 2 de Star Wars de la Playstation 2, ¿vale? No los últimos de EA Sports. De hecho, yo las he manejado y las he pilotado varias veces y ha sido increíble. Los misiles y de todo. Y efectivamente, pues cumple expectativas en el sentido de que lanza los misiles. Y luego tiene el arma esta secundaria que podéis disparar. Y son bastante efectivos contra los ATT. Si soy de los separatistas, claro. Y bueno, pues aquí podéis ver también cómo sería si una de las ruedas, ¿vale? Porque efectivamente, como veis, como os comentaba, esta es una pieza entera. No es montable ni nada. Pero las ruedas sí que venían separadas en la caja y pues las podéis poner. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba de las ruedas para que veáis cómo funciona. Entonces, sería algo así, ¿vale? Está rodando. Datos importantes. Si apretáis hacia abajo, le costará más, ¿vale? Tenéis que dejarlo un poco que fluya. Casi que sea un apoyo muy leve. Para que ruede bastante bien. En este caso está yendo bien. Pero tenemos que tener en cuenta que, como podéis ver, la nave está torcida. O sea, las ruedas van así, que son torcidas. Entonces, como que le cuesta más girar. Es un pequeño problema de ingeniería. De ingeniería no real, ¿no? Porque, como sabemos, pues eso no existe, por desgracia. En cuanto a tamaño, como podéis ver, en comparación con las figuras de 3.75, pues aparte de ser nuestra propia colección de 3.75, es una nave bastante pequeña realmente. La caja, pues es del tamaño estándar de todas las cajas de 3.75, vamos a decir, pequeñas. Y, bueno, pues esta concretamente es la visión inferior de la nave. Esto es lo que se ve. Ahí se ven todos los tornillos, ¿no? Y esto es lo que os comentaba, que este cañón puede girar en todas direcciones, o sea, 360 grados. Y nada, pues como último dato, es una nave, o un tanque más bien, bastante liviano. No pesa demasiado, de hecho diría que pesaría, pues entre 200 y 500 gramos. Diría que, pff, incluso me estoy pasando. Yo creo que es menos, o sea, yo diría que esto pesa 300 gramos, como mucho. Pero bueno, nada, ¿qué deciros? Pues eso, esta figura es la última que salió de esta serie, o sea, la siguiente que salió es como la de Radio Control, la que os comentaba, que es un poquito diferente. Pero esta es la última, como tal, 2008, o sea, que hace más de 10 años, ¿vale? Probablemente esté bastante complicada conseguirla, pero bueno, si la conseguís, pues espero que la disfrutéis mucho. Y nada, pues poco más que añadir. Nada más que deciros que muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido. Y como siempre, nos vemos en la cuenta de Patreon e Instagram, ¿vale? Y en otro vídeo, evidentemente. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.